Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Garte, yo soy Nuria, yo Laura y hoy estamos en la Academia MaxiCenter para enseñaros una de nuestras coreografías. Que justo esta noche vamos a hacer una actuación con esta coreografía. Es más bien una coreo así content con la que las tres nos estemos muy cómodas. Y nos esperemos que nos salga bien, a ver si os gusta a vosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!